Un éxito fue la actividad del Día de los Niños en el Paseo del Estudiante. Con juegos, rifas, regalos y el show de la Patrulla Canina, los niños de los programas sociales de atención a la primera infancia y jornada escolar complementaria celebraron esta gran fecha. La Caja de Compensación Familiar hoy celebra el Día de los Niños, 28 de abril, para todos nuestros niños del programa de atención integral a la niñez. Niños de 0 a 6 años que se vinculan a nuestro programa con mucha alegría. Hoy celebrando el día más feliz de los niños, brindándoles toda una tarde de actividades deliciosas para ellos. La Caja también hace de extensivo un agradecimiento a las empresas afiliadas porque por su aporte es que nosotros podemos desarrollar este tipo de programas con nuestros niños barranqueños. También a la Alcaldía Barranca Bermeja porque a través de la Secretaría de Educación logramos llegar a estos niños en las diferentes instituciones de Barranca Bermeja, en todas las comunas de Barranca Bermeja para que esos niños gocen y tengan otros detalles en su vida como es celebrar este día tan importante para ellos. Gracias Barranca Bermeja por esta oportunidad para la Caja de Compensación Familiar y sus niños. Los padres de los niños estuvieron muy alegres y agradecidos con la única Caja de Compensación de Barranca Bermeja. Gracias Cafaba por todo, por el evento, por todo. Gracias. Hasta que es muy bonito todo lo que la decoración, todo lo que los niños compartieron, todos los detalles, los regalos. Muy bonito, gracias Cafaba por este evento. Es muy bonito la actividad de los niños. Para Cafaba lo más importante son sus afiliados, especialmente los niños, que son el futuro de nuestra región. ¡Gracias Cafaba!